La Corporación Artística y Cultural Constelación Afro de Aguachica llevará a cabo una gran rumba terapia carnavalera en el Coliseo de la Ciudadela de La Paz el viernes 10 de febrero. Sus directores Jonathan y Simena extienden la invitación a vincularse con este evento que busca recaudar fondos para su presentación en los carnavales de este año prontos a realizarse. Nosotros somos la Corporación Artística y Cultural Constelación Afro y queremos extenderte la invitación para este viernes 10 de febrero en el Coliseo de la Ciudadela de La Paz a las 7 pm donde tendremos Jimena una rumba premio carnavalera. Un espacio para gozar, disfrutar pero además de ello ganar muchísimos premios porque nos hemos vinculado con más de 20 marcas, comerciantes y artistas locales que nos han estado apoyando para que en medio de la rumba terapia hagamos diferentes sorteos y además de ir a bailar te vayas con un premio a casa. Esta actividad es Profondos para la Corporación, para los vestuarios de carnavales, para todo este trabajo tan fuerte que hemos realizado de muchos meses donde tendremos más de 50 personas en escena brindándole un show, un espectáculo a la comunidad Aguachica de Sá. El valor de la entrada es de 10 mil pesitos, recordemos que es Profondos para la Corporación porque tendremos más de 50 artistas en escena para estos carnavales, entonces esperamos que nos apoyen pero además que vayan y disfruten. Y no olvides llevar tu pinta carnavalera para que disfrutes esta gran rumba premio. La invitación también es para las empresas del municipio para que se vinculen con la Corporación y con este evento, donde se espera puedan participar desde niños hasta adultos. Variedad de Skeila, todo lo que necesitas en un solo lugar, utensilios para el hogar, cosméticos, papelería, útiles escolares, prenda de vestir, siempre en promoción, cachuchas, correas, bolsos y los mejores juguetes para los niños, ventas al por mayor y de tal. En Aguachica, calle Quinta, Carrera 13 Esquina, Variedad de Skeila, donde todos quieren comprar. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.